Te presento a las paras de las mujeres Pero en LoBemb tiene más voto que búkele VOTO QUE PÚCALES 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 VOLTIVO UNA QUE COGIO MÁS VOTO QUE PÚCALES DEPASARTE DE PULLI CÓGISTE TOO LOS BOTOS SE FUE LA LUZ Y LO QUE SE EREMA FUE UN ARBOROTO CUANDO LLEGO SE REGALA MUJERES DJ JORDY VOTO QUE PÚCALES VOTO QUE PÚCALES VOTO QUE PÚCALES Bobo Boto que Buckele, Bobo Boto que Buckele, Bobo Boto que Buckele, Bobo Boto que Buckele, contigo una que cogió más Boto que Buckele, cogió más Boto que Buckele, pero a mí me gusta, lo tiene más grande que todas las mujeres en la ruta, esos labios carnosos jugosos, si se pega de los míos es delicioso, y que lo que tiene dos patales en hoja, tú el que lo ve esa vaina se moja, es una planta y le gustan las fragancias, se pone colonia abajo para que lo lamba, no hay urna tampoco pa' pelea, atento a puya, cogió más Boto que Buckele. Bobo Boto que Buckele, Bobo Boto que Buckele, Bobo Boto que Buckele. TJ Jordin, el que manda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.